¡Para, para, para, para! ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo viejo? ¿Eh? Decime lo que vas a hacer y lo hacemos. Sí, loco, primero vea los acordes, viste, que nos muestre bien y después vamos con el ritmo. No, chicos, pero no van con el ritmo. El batero es el que sigue el ritmo, siganlo hacemos. ¿Por qué no tocas un poquitito más lento, loco? Está tocando muy rápido. Que nos pasen primero los acordes y después tocas vos. Pero está tocando muy rápido, loco. Chicos, este tema es re-ritmo. Tienen que seguirlo a él. Es re-ritmo. ¿Qué sabés vos de música, nena? ¡Callate la boca! ¿Por qué no dejás eso? ¿Por qué estudiaste vos? Nena, callate la boca. Vos también. Pará, pará. ¿Por qué no hacemos una cosa? Seguime a mí y te la bancás y tocamos así. Hola. Javier, vená que pide los cosas, Javier. ¿Me puedo quedar? Sí, sí, sí. Dale, che, termine el largo. ¿Cómo hacemos? Arranco yo y voy a seguirme, pero tranquilo. Vamos, vamos, que es público. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que es la bendita. Vamos, vamos. Una herida tiene. Una herida tiene. Un campeón, eh. Bueno, dame un poco de cosito. Bueno. No, no, no me des, no me des. Hombre, es que he tomado mucho café, viste. Va a salir una úlcera. ¿Cómo puede ser, Felicidad? Explícame, ¿por qué Panigasi elige este momento de mi vida para llamarme por teléfono y tratarme de loca? No. ¿Qué le agarró? ¿Qué tiene ahora? ¿Un ataque de solidaridad masculina? ¿Qué le pasa? Huevones del mundo, unidos. Bueno, eh, yo te pido que pares con la cabeza. No, no. Te vas a enfermar con la manija. Es que no puedo, no es que pare o no pare. No puedo parar, no puedo parar mi cabeza, porque además ahora voy caminando por la calle tratando de olvidarme de todo y me encara Valeria. Que no me digas que te insultó, te agredió. ¿Cómo me va a insultar? ¿Pero qué estás diciendo? Pensá en lo que decís. ¿Cómo me va a insultar? No vino a pedirme perdón, pobrecita. Si es una santa, me dijo que me quería mucho, pero también me preguntó si en mi vida había otro hombre. Felicidad. Que se enteró de Panigasi. ¡No! ¿Cómo se va a enterar de Panigasi? No, me lo preguntó en general. Pero bueno, yo me quedé mal, viste. La nena se va y yo me quedo pensando. ¿Cómo puede ser que me pregunten una cosa así? Te quedaste pensando en Panigasi. ¡No, Feli! No, me quedé pensando. ¿Por qué esta actitud mía es tan intransigente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enojo tanto con Jorge? ¿No será que necesito quedarme unos días libres para estar tranquila y libre y arrojarme a los brazos de Panigasi? Ah, esto sí que es escuchar pelotudeces. Disculpame con todo respeto por lo que te está pasando. No, no. Sí. Roxy, escúchame una cosa. Apareció esa mina, sospechaste desde el primer momento en que te acordás cuando en tu cuarto levantaste el tubo al mismo tiempo que te quedaste escuchando tu intuición, que es lo más importante. Viene, te lo dice. Además, mirá, sobre llovido mojado tenías a Marte y Venus en oposición con tu carta natal. Ese tránsito solo significa cuernos. No sé. Para que te quede claro. No sé, no sé. No lo sé. Yo me pregunto una cosa. Si Panigasi no estaba en el medio de todo esto, ¿Hubiera yo tan rápidamente desconfiado de Jorge como desconfié? ¿Le hubiera creído tan fácilmente todas las cosas que me vino a decir la loca esa? Sí. Sí. No. Me hubiera creído, no. Ah, espera, espera. Ahora el timbre, pero la... Este... Roxy. Mirá. ¿Qué es eso? Una... ¿Qué sé yo? Una carta para vos. Es... Panigasi. Ay, ¿qué dice? No, no. ¿Qué me dice Panigasi? Ay, pero escúchame, lo hubiéramos leído antes de romperla. No, felicidad. Mira, no quiero leer nada. No quiero escuchar más nada. Estoy podrida de Panigasi. No voy a seguir escuchando cantos de sirena que lo único que van a hacer es enloquecerme. Por favor, con los restos hacé una fogata. Mirá, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a ir a dar una vuelta en taxi y me voy a relajar. Por favor, te pido una sola cosa, felicidad. Si llega a hablar por teléfono Panigasi, si llega a tocar el timbre Panigasi, si vos le abrís la puerta o lo atendés, yo te voy a decir una cosa, no te vuelvo a dirigir la palabra nunca más en mi vida. Me dolerá el alma, pero te lo aseguro felicidad. Vos le das bola a Panigasi y yo no te hablo nunca más. ¿Me entendiste? Te entendí. Hasta luego. Sí, chau. Servidos. ¿Qué hacés levantada vos? No, es que no me aguantaba estar en la cama. Te vine a dar una mano. ¿Querés darme una mano? Sí. No podés estar levantada, querida. Vos todavía no estás fuerte. Pero... Chiquita, escúchame. Yo lo tengo decidido. Yo no voy a permitir que vuelvas a poner en riesgo tu salud. Así que vamos... Mamá, yo también estoy decidida. Y voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Voy a hacer esto... Pase lo que pase. Que pase lo que tenga que pasar, mamá. No tenés nada que hacer. ¿Sabés qué tengo acá? La copia del documento que cede el terreno a la hermana Gloria. Cuando vayan a buscar el original, el terreno queda para el hogar para siempre. Ay, felicitaciones. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, gracias, Dios mío. Gracias, gracias. Hola. Héctor. Mire, le estoy hablando medio rapidito. ¿Sabe por qué? Porque estoy poniendo en juego mi amistad con Roxy, pero... ella no tiene que enterarse bajo ningún gusto de vista que yo lo llame, ¿entiendes? Mire, yo confío mucho en usted. Sobre todo confío en su amor por Roxy. No, 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 Felino. Ella leyó la carta que yo le mandé. No, no, la rompió en pedacitos, Héctor. Y ahora se acaba de ir a lo del bar de Emilia porque le quiere pedir las llaves del taxi al vikingo para salir a dar unas vueltas. Está como loca. Mire, si usted se apura, la puede alcanzar. Bueno, gracias, Felino. Ya voy para allá. Gracias, ya voy. Vamos. Vamos. ¿Sanguinetti? ¡Oh, le va, amigo! ¿Qué dice? Dos potencias se saludan. ¿Eh? ¿Cómo anda, lindo? Yo tuve un día bárbaro. ¿Anda con comidita? Anda con comidita. ¿Quieren un poquito de manzanita? ¿Quieren un poquito de manzanita? Manzanita de verdad. Hoy tuve un día bárbaro, Sangui. Todo me fue bárbaro. Todo me fue lindo. El colectivo... Con el colectivo no tuve problema. Di la vuelta como en el tiempo que la tenía que darla. La máquina de boleto no se me trabó. Mañana tengo franco. Quiere decir que lo voy a ir a ver a mi amigo Héctor. Un día espectacular, Sanguinetti. Y lo único que me está trayendo un poco de problema, ¿sabe quién es? Es Nero Libre. Nero Libre. Así como... Está todo el día... Es un desastre esto. Se me cae todo. Está todo el día ahí en el bar de Emilia. Está todo el día con los tacheros. Estos tacheros, ¿viste? El vikingo y la chula y el Benito y todo eso. Que algún día lo van a traicionar. Justo... Justo el Nero Libre. Que qué... Que es un colectivero de armas. El Nero Libre se crió en un bondi uruguayo. Fue amamantado. En un colectivo de la vecina orilla. ¿Eh? Está medio... ¿Usted me entiende lo que yo digo? ¿Usted me entiende porque usted es un... No es un loro. Usted es mucho más que un loro. Usted es un filósofo de... De plumas verdes. Un pensador de alto vuelo. ¿Eh? Mirá, pego un bañito. Estoy gordo. ¿Sí? ¿Sí? Los porrones. ¡Tagre! ¿Qué pasa? ¡Tagre! ¿Qué estoy escuchando, boludeces? Mejor me pego un baño. Porque ya veo que... ¡Tagre! Vikingo, jazete el estúpido. Salí de ahí, que te voy a pegar una piña. Te voy a poner la trompa como una mandarina, vikingo. ¡Tagre! Debe tener un grabador. ¿Eh? ¿Usted no vio? ¿Dónde puso el grabador? ¡Ataque! Yo lo mato. ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¿Qué haces, Panigasi? ¡Córrase! No, necesito hablar con usted. ¡Córrase! Porque lo paso por encima. Bueno, haga lo que quiera. Yo de acá no me muevo. ¡Esp ziemlich, señor! ¡V mechanizando! ¡Esp states Lindblad!